Hola, hola amigos de Arras de Cancha, que gusto poderlos saludar desde la unidad deportiva Mario Villanueva Madrid, hoy estamos grabando en un horario diferente de Azabalero y se nota en el contorno de nuestras sombras Y otra vez volvimos al exterior, ya se, hemos vuelto, es que no podemos grabar si no es aquí afuera, no nos sentimos nosotros Este es nuestro hábitat, vivían por ahí, y tenemos mucho que platicar porque el Inter Playa del Carmen de la Liga de la Tercera División Pues ha pasado ya la ronda de los diecisexavos de final, derrotó al equipo de Progreso FC en penales, vamos a ahondar de eso en un momento más Y Horacio Valero, amigos que nos ven y nos escuchan, sí, así es, el Inter Playa del Carmen de Liga Premier consiguió su clasificación a la reclasificación de grupo Del grupo número 2 y estaremos hablando que vamos a enfrentar al Tampico Horacio Valero Así es En esa etapa ¿Te parece si comenzamos? Comencemos Arrancamos a Arras de Cancha Dos Regresamos amigos de Arras de Cancha y lo hacemos para platicar pues de la ronda de los diecisexavos de final de la Tercera División Profesional En donde, amigos, Horacio Valero, el Inter Playa del Carmen visitó al equipo de Progreso en un partido que fue muy intenso En algún punto tú y yo lo veíamos como que la cosa se nos estaba yendo, sin embargo, el Inter Playa del Carmen logra el empate en lo que fue la ida, un buen partido Así es, a siete minutos del final, cuando parecía que las cosas se ponían difíciles para, ya pensando en la vuelta aquí en el Mario Villanueva Llega el descuento, ahí se toma un poquito de aire e incluso lo hablé con los jugadores, dijeron bueno, ahora sí, creemos que sí se puede dar vuelta un partido Con la diferencia a un gol, pero al instante, al minuto, cae el segundo gol de Marcelo Rangel Y las cosas ahí se acomodaron directamente, se notó la frustración de Progreso al finalizar el partido Y creo que eso también influyó un poquito en el desarrollo del juego en la vuelta aquí en el Mario Lo habíamos platicado en Horacio, creo que la eliminatoria se define prácticamente allá en Progreso Se define esto en cuestión de que fue un poco cauteloso Progreso aquí en Playa del Carmen, pero no dejó de ser peligroso, no dejó de ser letal Un partido muy parejo, una serie muy pareja Si bien ellos tenían casi ganado el partido a falta de pocos minutos, no habían sido dominadores en el partido Simplemente habían hecho los goles, nada más, pero el partido había sido muy parejo Había sido Rodrigo Martín, por cierto, el que hace las anotaciones de Progreso El autogol de Alfredo Jiménez allá y ya contabas el tanto de Marcelo Rangel Que bueno, pone el 2-2 y ya en la vuelta aquí el sábado pasado Horacio Valero Pues nos comimos las uñas porque el partido fue sumamente emocionante A ver, el Inter pelle del Carmen no se guardó nada Progreso no se guardó nada Ambos equipos salieron a dar la mejor actuación que tuvieron Y me parece Horacio que la definición en los penales Si lo queremos ver como premio al deportivismo Porque ambas escuadras lucharon, se enfrentaron Venía el Inter de dos partidos consecutivos El de Progreso y el de Pelinos 180 minutos sin hacer gol Luego cae la anotación de Marcelo Rangel en la ida Y esa necesidad de que en tu casa Puede cerrar con una buena exhibición Y lo termina ganando en los penales Incluso en toda la serie Y si contamos también el partido de 15 días atrás Que se jugó en progreso por el torneo regular Fueron partidos donde se jugó muy intensamente Muy intensamente pero siempre con una lealtad Y un deportivismo exemplar Entonces me parece que sí que la definición Debía darse en penales Porque era creo lo más justo en cuanto a la resolución En los 90 o en los 180 minutos Ahí en los penales tú sabes Es cuestión de... Es un volado Es un volado Así es Una gran actuación de Hugo Reséndiz Sí, formidable Tapar dos penales y cerrar la serie con un golazo Sí, es correcto Que la verdad que trajo muchísima alegría al cuadro playense Sí, a progreso le toca arrancar la serie de penales Lo hace bien, hace gol No, el primero lo tapa Bueno, vamos a cortar ahí y lo vamos a comenzar El primero lo tapa y el primero nuestro Lo falla Palomeque A progreso le toca iniciar la serie de penales Por parte del Inter para el Carmen Bueno, Gerardo Palomeque era uno Sin embargo, Marcelo Arangel, Daniel Hernández, Ernesto Nava Y Hugo Reséndiz Así es, son los que hacen la... Concretan las anotaciones Y bueno, está ya la euforia Ahora sí hay que reconocer que en Mario Villanueva Hubo gente ese día Fue una entrada muy buena para lo que es un partido de tercera división Es correcto Si lo comparamos en cuanto a la entrada En la gente cuando vienen a ver al Inter para el Carmen de la Liga Premier Fue una muy buena para el equipo de la tercera Los chavos muy contentos Reconocer por supuesto todo el esfuerzo de ellos Porque tuvieron un template que tener carácter también para enfrentar esta serie de eliminatorias A ver, por ahí decíamos Un partido muy parejo porque sabías que es un rival que conoces Que es de tu grupo, ¿no? No podías dejar escapar la oportunidad de avanzar a los octavos de final aquí Son esos partidos o esas series que tienes que ganar sí o sí, como sea Y la verdad que a veces faltó un poquito de fútbol Pero lo que no faltó fue ganas, intensidad, coraje Y la pasión con la que tienen que jugar estos partidos Mi respeto para los chavos que sacaron adelante una serie increíble Porque de verdad era muy difícil Progreso había bajado jugadores de expansión Entonces la verdad que fue muy complicada Y me parece que eso le da un vuelo ahora con una gran esperanza para encararlo Es correcto, así es Y precisamente el Interplaya del Carmen Pues va a iniciar aquí la ronda de los octavos de final Ante los dragones de Oaxaca, Horacio Valero Así es, los dragones de Oaxaca Que es el rival del grupo 2 Que por cierto, si platicamos un poco en las estadísticas Porque aquí los tenemos Bueno, los dragones de Oaxaca enfrentaron a las lechuzas de UPGH Ganaron el global 5 a 4 Ganó la ida el equipo de los dragones 2 a 1 Y la vuelta le empató 3 a 3 Buenos goles, muchos goles en esta serie Y bueno, los dragones de Oaxaca fueron los líderes del grupo 2 Ya lo decíamos Con 58 puntos, 17 partidos ganados 4 empatados y 3 derrotas Así es Veíamos la similitud de los juegos De la performance que tuvieron dragones Entonces yo sigo fixture performance Con Inter de Plata Inter Plata El grupo 1 se jugaron 2 partidos más Porque hay un equipo más en el grupo Es correcto Y Inter terminó con 17 juegos ganados Igual que dragones 6 empatados 4 fueron los dragones Y 3 perdidos exactamente igual que dragones Es correcto Y bueno, va a ser una serie muy interesante Lo comentábamos Hay que ser muy precisos Miércoles a las 12 del día Va a ser el partido en contra de los dragones de Oaxaca Porque ya lo vamos a platicar en un momento La Liga Premier juega a las 6 de la tarde Un horario que nos ha traído buena suerte Un horario que nos ha traído buena suerte Así es Y bueno, será muy importante Fue doble victoria Esperemos que el miércoles 1 de mayo Por cierto es día del trabajo Así es Y como no se trabaja Ajá A dragones de Oaxaca Entonces Reiteré la invitación 12 del día Miércoles 1 de mayo Aquí en el Mario Villanueva Madre Así es La invitación está hecha Y los chicos preparados Hoy van a entrenar Aquí en el Mario Villanueva Madre Sí, en un momentito van a estar entrenando Y bueno, preparados No han dejado nunca entrenar No, ellos no han dejado entrenar El sábado el partido El domingo ya estaban entrenando Ya estaban entrenando Muy metidos en lo que es este Como debe ser la liga Como debe ser la fase final No hay tiempos Para descansar No, no hay tiempos Es cuando Lo que ya lo sabes hacer Ajá Porque ya lo aplicaste En lo que ha sido el torneo Sí Ahora toca afinar Afinar Y llegar muy bien Exactamente Y llegar bien físicamente Así es Que es lo importante Para esta Para esta ¿Te parece si vamos a escuchar A Francis Marín Y a José Luis Martínez José Luis Martínez también Los dos A ver qué tienen para decir Vamos con ellos Y nosotros regresamos con más Aquí en Arras de Cancha Así es Mi estimado Pedro Horacio Bienvenidos a Arras de Cancha Un placer saludarles Pues está la liguilla En su máxima expresión Y este miércoles Doble cartelera En el mar de Villanueva Madrid Tenemos un juego A pleno rayo del sol Al mediodía Tercera división Ronda de octavos de final Torno 20, 23, 20, 24 En la zona A Se entra en la tarde Tarde, noche Ya con la oscuridad Y las luminarias encendidas La rebancha En la final del torneo anterior Pero ahora En la reclasificación De la zona A Serie A Liga Primera MX El Inter Pele Carmen Recibiendo a la Jaiba Brava Del Tampico Madero Hay que vestirnos de azul Hay que apoyar al Inter Al mediodía Bajo el rayo solar Y por la noche Con todo Ante la Jaiba Brava ¿Qué pasa en la liga De tercera división profesional? ¿Por qué se tienen que hacer Estos partidos así? Por cuestiones De que Dragones Tiene la ventaja De elegir Como equipo De parte alta De la tabla Y entonces Ellos eligen jugar Sábado Y por lo tanto Se juntan los dos partidos Premier tenía sus calendarios Miércoles y la sábado Vuelta Y por ende Los dos equipos De Plata del Carmen Tienen que jugar Como locales El mismo día De ahí que la tercera Baje a las 12 horas Para recibir A los dragones de Oaxaca Que fueron los vieres Del grupo número dos De la liga de tercera división profesional Con 58 puntos Con 58 puntos en 24 partidos El Inter sumó 60 En 26 partidos En el grupo 1 El Inter Viene a eliminar Una tremenda serie Muy pareja Muy cerrada Los tribunales de progreso Rival de grupo En la campaña regular De la tercera división Un 2 a 2 heroico En los flagenses Allá en el 20 de noviembre Que resultó Terminando O terminó resultando Clave Porque en casa Un partido muy parejo Muy nivelado Con opciones de ambos lados Con los porteros Siendo figura Particularmente Hubo recel Desde el equipo del Inter En la tanda de penales Donde logra darle el avance Al conjunto playense Por tercer turno consecutivo Los chicos de Alejandro Jacome Los canteranos Los 80 a 20 Están en una ronda Más allá De la primera en la liguilla Llegan a los octavos de final Como lo hicieron En el 20, 21, 20, 22 Y buscarán Llegar a los cuartos de final Como lo hicieron exactamente En el pasado Mucha suerte al Inter Que juega este miércoles 12 del día en casa Frente a los dragones de Oaxaca Y el próximo sábado Ahí a la vez de Antequera Será el bueno de vuelta Tratando de quitarle el fuego A los dragones Y poderse meter A la siguiente ronda Mientras que en la liga premier El Inter Playa Se metió De último momento Pero se metió Ganando bien Sumando En total Seis victorias De los últimos Ocho partidos De campaña regular Con un empate Y un descalabro Eso le permitió La cuesta arriba Y terminar por superar A los escorpiones Y a los montañeses Y meterse como séptimo lugar De la zona A Del grupo 2 En la serie A De la liga primera MX A la ronda De reclasificación En la ronda Se importa Palmeras Directos En el final El Tampico Madero Como número 2 Será arribado De Inter Playa Como número 7 La revancha En la final Del torneo pasado En este campeonato En la primera vuelta Se empató Entre el Carmen Recientemente En la segunda vuelta El Inter Fue a perder Tratar de meterse A las semifinales Donde el rival Sería El Racing Puerto Palmeiras Pero primero Primero El Tampico Madero Miércoles En Playa Sábado En el Tamaulipas Pero gracias amigos Arras de Cancha Nos vemos mañana Y que la pasen Muy pero muy bien Regresamos amigos De Arras de Cancha Y lo hacemos ahora Para platicar Del Inter Peña del Carmen De la Liga Premier Porque si Como lo hemos comentado Clasificó séptimo Está en la fase De reclasificación Del grupo 2 Pero antes de eso Se enfrentó Al equipo De San Juan Aragón En donde Como lo habíamos comentado Estaba obligado Del Inter Peña del Carmen De Carlos Bacamontes A ganar los 4 puntos Si quería estar En la fase final Y ese punto extra Es el que te da El desempate Exactamente Es una de las formas En las que te da El desempate Porque hay que recordar Que fue por goles Ante Montañeses Porque hace los mismos puntos Que haces tú Y eso te permite Estar en la fase final Si había que ganar Los 4 Se ganaron los 4 Montañeses Tenía que hacer su trabajo Lo hizo Tenía que entre 8 Le faltaron 5 o 6 Pero igual Se llevó un muy buen triunfo Ante Irapuato En la última jornada Que decíamos Bueno Porque si tiene que ganar Es un rival difícil Lo hizo Ganó Entonces Lo que teníamos que hacer En Ciudad de México Finalmente se logró Así es Y eso es lo que nos da La clasificación En el séptimo lugar Para avanzar A esta reclasificación Y reeditar Un duelo Que se viene dando En los últimos tiempos Con Tampico Con Tampico Madero Así es El Interpeller del Carmen Sin ser tan espectacular Le gana al penúltimo De la tabla O sea Lo platicábamos Estaba presupuestado Que le podías ganar a Aragón Sí, pero había que ganar Había que ganarlo Era importante Porque hay que recordar Que en noviembre pasado En octubre Aragón te puso Contra las cuerdas Y con un gol De Eduardo Mack Bueno, te da La victoria De última hora Y con goles De Sergio Mesa De Alonay García Alonay que debuta A la red Que hace un golazo En segunda división Ya lo había hecho En tercera Así es Y Daniel Rojas También se lleva Al defensor Del equipo de Aragón Por cierto Daniel Rojas Que conoce Esa cancha De los pijas Porque en su momento Jugó con Deportivo O Dongú Y pues bueno Termina el partido 3 a 0 3 a 1 Al final Un centro Un centro Que tiene Toda la razón En el segundo Se acerca Aragón Absalón Pero lo mismo La diferencia de dos Nos permite ganar Los cuatro Y ya había anotado El 3 a 0 Aprevia Exactamente Cae la notación 3 a 1 Eso le permite El Interplay del Carmen Avanzar a la fase final Con el punto extra Lo comentábamos Y se va a enfrentar Al Tampico Madero Horacio Valero Este miércoles 1 de mayo A las 6 de la tarde En la unidad de Pativa Así es Día miércoles Así es El miércoles Aquí en el Mario Villanueva Madrid Contra el Tampico Madero Que por cierto Si decíamos El Interplaya del Carmen Lo tenemos en la estadística A ver Cerró séptimo Con 56 puntos 13 partidos ganados 11 empatados 8 perdidos El equipo de la Jaiva Brava Quedó segundo Ellos hicieron 67 puntos 18 partidos ganados 7 empatados 7 perdidos Fíjate Fíjate la diferencia Pero en realidad También en la cantidad De partidos perdidos Ellos tienen 7 Y nosotros tenemos 8 Tampoco es No es abismal Y además hay que recordar Que en fase regular Cuando en los dos partidos Aquí se empata Pero allá en Tampico El Inter cae 2 a 0 Hay que recordar Que tampoco Tampico Fue espectacular Por la forma En la que ganó Tampoco Tampico Fue una forma Espectacular Con la que ganó Incluso jugamos Con tres menores Eso iba yo a comentar Al final de cuentas La regla de los menores Por cierto Todos los clubes De la Liga Premier Cumplieron con La regla de los 2006 Cumplieron con la mínima Que eran Nos vemos Majo Ahí no se nos está yendo Majo Cumplieron con la regla De los 500 minutos Que necesitaban Para obviamente No moverse ahí En la tabla Y bueno Lo hace Tampico Lo hace el Inter Para el Carmen Lo hacen los demás también Y bueno decíamos En este resultado Se reedita la final De lo que fue El torneo anterior En donde la Jaiva Brava Ya amenazó Que va por los dos partidos Así es Así es ¿Tiene el Inter con qué Para ganarle a la Jaiva? Yo creo que sí Insisto En esta estadística Que estuvimos viendo Comentamos Creo que Si bien Ellos cierran De una manera Un poco mejor Incluso ganaron 2-0 En el último partido Nos ganaron Hace 20 días También En Tampico Pero Me da la sensación De que la diferencia Futbolística No es No es mucha No es mucha O no hay Entonces Me parece que estos partidos Incluso Ya lo hemos hablado Millones de veces No solo este año En años anteriores La Liguilla Es un torneo aparte No se tiene en cuenta Lo que pasa Y no lo Ni siquiera Es en esta división En todas las divisiones Todas las divisiones Importantísimos Muy importantes Que te pueden Suplir a veces Alguna falencia Futbolística Que puedas tener Pero así Todo no veo A Inter En menores condiciones Estísticas Que Tampico Yo lo que si considero Es que Tiene que sacar El Inter El resultado En casa Es fundamental Ganar en casa Porque allá En Tamaulipas No te estoy hablando De que pueda haber 20 mil personas Como lo fue En aquella final Pero si van a ejercer Presión Y Tamaulipas No va a querer Quedar fuera En su casa Recordemos que En Liga Premier No es como En Liga TDP Que por ejemplo La clasificación Que tuvimos Con doble empate Contra Progreso Así es Demanda penales Demanda penales No En esta no Tiene ventaja deportiva Quien clasificó mejor Y no tenemos La ventaja deportiva Eso ya lo hemos vivido La temporada pasada También Excepto en la final Que si hubo La definición Pero la final Solamente Es con penales Es correcto Entonces Si Un empate Es dejarle La ventaja deportiva Claro A ellos Porque ellos Al final Van a buscar Hacer el gol Pero con otro empate Están clasificados Por eso El Interpader Carmen Opinión de un servidor Tiene que sacar La ventaja en casa Que Tampico Madero También A lo mejor Tomando en cuenta Esto Quisiera aprovechar Esa ventaja Como visitante Pero Es importante Para el Inter Confiamos Confiamos en nuestro equipo Confiamos en los chavos Bien lo comentabas Horacio Es un torneo nuevo A pesar de todo lo que sucedió Durante la fase regular Fue un torneo largo Obviamente hay momentos De mayor altitud Así es Hay momentos en donde También se está Como en la En la rueda de la fortuna Un poco más abajo Eso es la curva Del deporte Exacto Pero confiamos en el Interplaya Estamos a muerte con ellos Con los chavos Por supuesto Confiados en que Tienen con que Tienen capacidad Tienen la intención Así es De sacar un buen resultado Tanto en la ida Como en la vuelta Y estar hablando De que se clasifique A las semifinales De la liga premier Así es ¿Te parece si hablamos De los demás fixtures? A ver ¿Te parece porque Juegan Salamanca Contra Deportiva Venados El mismo miércoles A las 7.15 de la tarde Bueno la vuelta Se dará en Mérida En la Hacienda Tamanché Deportiva contra Salamanca El sábado a las 11 de la mañana Y los aguacateros Van a jugar contra Irapuato A las 5 de la tarde Hora local El miércoles Y van a cerrar En el Sergio León Chávez También el sábado A las 7 de la noche Así es En Irapuato Son los tres partidos De esta reclasificación Así es Y nos espera A los ganadores Racing Porto Palmeira Que fue el número uno Del grupo Y en el caso En el caso del grupo uno Ahí están esperando Los cabos United Exactamente También ya en las semifinales Esperando ganadores De la reclasificación Así es No queda nada más Que apoyar al Interplay del Carmen Recordarles Próximo miércoles A las 12 del día Interplay del Carmen En contra de los dragones De Oaxaca Y a las 6 de la tarde El mismo miércoles Interplay del Carmen En contra del Tampico Madero Así es La jaiva brava La jaiva brava Del Tampico Madero Horacio Valero Muchas gracias Muchas gracias a ti A nombre de todos los que hacemos posible Arras de cancha Muchas gracias por vernos La información continúa En todas las plataformas sociales Del club Que gane el Interplay del Carmen El miércoles Que gane al cuadrado Y señores Que el balón Nunca deje de robar También nos vemos en el video